¡Suscríbete al canal! ¿Usted vio al general Ramírez y escogió a Maximiliano? ¿Espera que yo sea diferente? Es diferente. La mayoría de las chicas no roban billeteras. ¿Dónde está? No tan a prisa, señor. ¿Por qué me dejó venir con ustedes? Entréguemela. No ha visto si la trae, señor. Por supuesto. Está vacía. ¿12 dólares? Robar billeteras es un hábito que no he podido dejar. ¿Por qué tiene tanto interés en llegar a Veracruz? Para mí, no es conveniente quedarme mucho en un sitio y... En Veracruz hay muchas personas. Y muchos bolsillos. ¿Y muchos vestidos? Dicen que los ladrones en México hoy en día desaparecen como el humo, ¿cierto? ¿Usted los ha visto desaparecer? Suponga que quisiera llegar a Veracruz solo. ¿Podría hacerlo? Es posible, señor. ¿Pero por qué? Un hombre llamado Aish Hanon solía decir... Reservarse a un as nunca hace daño. ¿Nos iríamos juntos? Es posible. Además, puede que la vuelva a llenar nuevamente.